Buenas gente, estamos en Jensen Impact, otro capítulo más, y estamos en la isla misteriosa, acabo de llegar He tenido que llegar con Kaella, que era un coñazo Y bueno, tenemos que matar aquí a un bicho Anemoculus, pero primero debería curarme Bárbara, cura gente, anda Hasta que no estén todos curados, porque el bicho este me pega una hostia y me mata Así que necesito a todos con mucha vida, y Filtz es la clave He quitado a Venti del equipo, porque necesito una curadera A lo mejor podría haber puesto a Venti por la china, pero la china creo que podrá hacer algo más con el oso que Venti Porque Venti al ser Anemo creo que es inmune todos los ataques No quiero darles de comer, porque es que si no luego no voy a poder curarlos Así que prefiero tirar de Bárbara, mientras tanto Prefiero tirar de Bárbara, que se vayan curando con esto, aunque tarde un poco más A ver la china si termina de curarse Con Filtz creo que le puedo reventar fácil Además, no quiero gastar el ulti tampoco para curarles Puede que lo necesite más adelante Tiene que curarse mil puntos de vida Creo que la china es el personaje que más salud tiene de los que tengo Se ha curado Vale, ahora hay que curar al principal y a Filtz un poquito Al hacer esta misión me van a dar 60 protogemas Y con eso tengo para una tirada Lo malo, que en el gachapón permanente Bueno, en el banner permanente La ultima tirada me ha tocado un personaje Que ha sido sacarosa Así que no me va a tocar nada bueno Vale, hay que curar al principal Y ya está O sea, no me va a tocar nada bueno en esta tirada Pero hay que hacerla Podría tirar en el de arma Que ahí sí es posible Que como nunca ha tirado Me toque algo bueno Pero es que el de arma Creo que también lo cambian Es como el de 20 Así que prefiero tirarlo en el de Diluc Que Jhin y esos En el permanente Porque si no No, que me toque mierda Me da igual Lo voy a tirar ahí En cuanto complete la misión Me dan los 60 protogemas que me faltan Venga, curate ya, coño Ahí está Ya están todos curados Vale Este tiene 4.800 6.000 4.000 Y 7.000 Filch es la segunda Pero la china tiene más vida ¿Puedo atacarte desde aquí? Sí Que Filch te revienta, chaval No es muy difícil, eh Lo malo son las hostias que mete Curamos Vamos un poquito a Filch, así Es fácil Antes no tenía Filch Por eso no lo he pasado Hija puta ¿Ves? Me ha dado una hostia Y me ha dado de refilón Y me ha quitado bastante ¿Qué ha pasado? No lo había matado, eh Le quedaba un montón de vida aún Hasta luego Persigue al ojo Persigue al ojo de la tormenta Vale Esto de volar No es lo mío, eh También os digo Menos mal que hay esto Porque es que si no No llego Vamos, Filch Está aquí el ojo de la tormenta Está por aquí abajo, eh No lo veo Pero está por aquí No está arriba, ¿no? Porque me cago en su padre Pone que está por aquí Lo he perdido, eh No sé dónde está el ojo Ahora le veremos ¿Se habrá quedado en esta zona? ¿De dónde viene ese viento? Pone que está... Ah, mira, aquí ¿No? Máscaras talladas Las semillas traídas por el viento Crecerán con el tiempo Se supone que Eso es una semilla Lo que acabo de traer Y tengo que esperar Llega hasta el destino Busca al ojo de la tormenta Lo estoy buscando Pero no lo veo No estará por aquí abajo No creo, ¿no? No me quiero tirar ¿Cómo que no te he dado? Dadme cosas Diario de no sé quién Vale, ese está muerto Hay alguien más Que me está atacando Este Que poco le quito Cuando hay mucha distancia, tío ¿Dónde está el ojo de la tormenta? Ah, espérate A lo mejor tengo que usar Visión de esta Vale, vale Que no está arriba A ver este ¿Qué se cuenta? ¿Tienes algo que hacer aquí, viajero? ¿Sabes algo sobre el ojo de la tormenta? El ojo de la tormenta Siempre he vivido aquí Y nunca he visto nada parecido Excepto ese fuerte viento De hace poco Pero estoy seguro De que no fue Un ojo de la tormenta Habría reconocido Esa cosa tan pronto Como lo hubiera visto Bueno Créeme Si algo así viniera A interrumpir mis investigaciones No lo olvidaría fácilmente Para ser precisos Estoy haciendo una investigación En colaboración con un amigo También es erudito Como yo Fuimos compañeros de estudio En la academia de Sumeru Luego Él se convirtió en arqueólogo Y viajó por todo el mundo Investigando Mientras yo continuaba Con mis estudios en la academia Cuando llegó a Mosdat Me dijo muy emocionado Que estaba investigando El templo de los mil vientos Incluso me dijo Creo que era el otro Con el que había hablado Una vez que haya descubierto Los secretos de tu tierra natal Serás la primera persona A la que se los contaré Estoy costipado otra vez No supe nada más de él Después de aquello Le pedí a alguien Que le enviara una carta a Zairus Solicitando que el gremio de aventureros Me ayudara a buscar El paradero de mi amigo Pero no hubo ninguna noticia de él Así que interrumpí mi investigación Y vine rápidamente hasta aquí Pero aquí no hay nada más Que un reloj de sol No hay ninguna otra pista Hay otro reloj del sol En una isla Correcto Dijiste que encontraste Un cuaderno al lado Del reloj del sol ¿Habrá ido él hasta allí? Gracias Si puedo ir a esa isla A echar un vistazo Por ahora Todavía tengo que investigar Este lugar Bueno Seguiré con lo mío Si te interesa Puedes ojear Mis notas de investigación Las dejé allí ¿Quién sabe? Tal vez hay algo en ellas Que te sirva de algo Seguramente que sí Vale ¿Dónde tienes las notas? ¿Están aquí o algo? No Era el diario este Que he cogido ¿A que sí? He cogido diario grande Creo que era A ver La frase El tiempo y el viento Parece tener algo que ver Con el tontanemo Pero no puedo Pero no pudo haber sido Un poco más claro Que se supone Que debo resolver Solo con Que debo resolver Con solo estas tres palabras A ver Vamos a ver Lo importante Lo único que recuerdo Es que antes del amanecer La sombra proyectada Por la aguja del reloj del sol Apuntaba hacia abajo Antes del amanecer Vale Los profesores de la academia Siempre decían Que las personas sin visiones No deberían realizar investigaciones Pero supongo que ahora sí Aunque encontré una pista Al no tener una visión Lo único que puedo hacer Es observar Visión ¿Habrá que preguntar A alguien en el crimen de aventureros? Vale Esto es lo único que me dice Antes del amanecer Una visión Y gremio aventureros Las tres palabras claves Vamos a poner a Benti Y vamos a quitar a Bárbara Bárbara fuera Benti para dentro Vale Aquí tenemos Coño No lo Aquí es O sea O sea A ese slime Le he matado de una hostia A los otros no ¿Por qué? Con el tiempo creceré Y brotaré Una vez más Venga A por mí Estos bichos no son muy fuertes Para vosotros Eso sí son un huevo Y no están en nivel bajo Joder que lento es el ataque Este cargado Tío Uno fuera A ver A ver China Te toca Prueba tu nueva lanza Debería ir a A Liyue también Me gustaría Quedas tú Muere Ah no Queda este también Vale Quien falta Aquí está Este es el ojo de la tormenta No A ver El ojo de la tormenta está ahí A mí no me times Pero no le puedo atacar Que raro Vale Ahí está Coño Tiene toda la vida Otra vez Ahora tenemos bichos De estos también Así que cuidado He quitado Ahora Qué putada Puede ser un fallo grande Tengo el equipo en la mierda O sea Más vale que Filt No sufra daños Anda que ayuda Este ¿Sabes? Hay que irse Me alejo Vale Vale Tenemos ulti con venti Que no sé si va a valer de algo Prefiero alejarme Joder Ahora vienen bichos De estos Vete 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 Filtz Vale Vale Me quito a ese Que es el que hace tormentas Uno menos Mierda Se ha comido una buena hostia Por lo menos ya ¿Qué haces Filtz? Baja de aquí Cojones Ya si me matan Creo que no voy a tener que volver a la isla Así que eso está bien Tengo que ir a la isla ¡Vamos, 20! ¡Es inmune a toda esa mierda! ¡Qué pena no tener a Bárbara, eh! ¡Joder! Espérate, puedo... Si puedo darle a la de comer, yo creo, a Filch 150, 100 puntos 150 ¡Qué mierda, a ver! 550, este Ah, vale Solo puedes para revivir Probabilidad de crítico No me interesa eso Te curo con esto, eh Filch, me la suda Aunque no te voy a poder curar del todo, pero bueno Ya está Te he curado bastante Voy a centrarme en este, yo creo, eh La china muere Le he cambiado justo a tiempo Si no, la hostia se la habría llevado a la Filch Mira toda la vida que me ha quitado Mira toda la vida que me ha quitado, tío Este está muerto también, eh Correcto 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 A ver, me quito a uno Me quito a dos Creo que lo he pasado, no sé cómo, pero me lo he pasado Creo que me lo he pasado, no sé cómo De puta coña Porque estaba más muerto que muerto ya A ver Henry ¿De dónde salió esa cosa? No lo entiendo ¿Cómo lo invocaste? Pues Le das a Henry una explicación detallada de cómo resolvieron el acertijo Ah, con el tiempo y el viento Entonces hay otro reloj de sol idéntico a este en la isla, ¿cierto? Y el método para resolver su acertijo también es el mismo Entonces debe haber algún vínculo entre estos dos relojes de sol Y los lugares donde se encuentran Tengo que encontrar la forma de llegar a esa isla Y tiene que ser rápido Este muere, seguro Como vaya para allá, él solo la palma Gracias viajero Una vez que haya hecho algunos preparativos Te buscaré y visitaremos juntos esa isla deshabitada Eh, ¿me buscarás? Yo no vuelvo ahí Pues mira, me han dado cuatro librillos de los buenos 60 protogemas Y tenemos una tiradilla A ver aquí, ¿qué me han dado? Revela el secreto de los dos relojes de sol 5 protogemas más Y tiradilla A ver, seguramente no me va a tocar nada Porque Si veis aquí el historial La última tirada fue sacarosa Que era la de cuatro Pero bueno Como este banner es permanente Y no cambia Yo creo que me sale rentable tirarlo aquí Y no en el de 20 Vamos a ver que toca Toca mierda Pues no, no pasa nada Es una tirada que me quito Vale, polvo estelar Tenía bastante polvo estelar yo, eh Si no me equivoco A ver si puedo hacer algo con él Ah no, tengo 52 Pensé que tenía más Podría comprar experiencia O dejarlo para algo de esto Por si lo necesito más adelante Si de momento voy a dejar esto Por si lo necesito Eh, y tengo para una tirada de estas Tengo para una tirada más, eh Destino entrelazado Hombre, lo suyo sería Encuentro del destino ahora mismo O pillar una Guardarla Y para cuando cambie el banner Que quedan un par de horas El banner de De las armas ¿Cómo es? ¿Es con destino O con el otro? Con destino de este, vale Quedan dos horas Podría pillar Tener un deseo ahí guardado Y para el banner de Klee O seguir tirando aquí Que seguro que no me va a tocar nada ¿Qué hace más? Voy a tirar Aunque no doqué nada Tiro No, coño Tengo que ir a la tienda Y canjearlo Uno de estos Para mí What ¿Cómo que protógemas insuficientes? Ah, vale Que no, coño Que es aquí Encuentro del destino Canjear Ahí está Y ahora Gachapon Toca algo de mierda Venga Cuento de cazadores de dragones Bueno, habría sido mejor guardársela Lo que pasa es que Van a poner aquí En vez de 20 A Klee Y Klee No es un personaje Que me llame mucho la atención La verdad Tengo una amiga Que le encanta Que es su favorito De todo el juego Y tal Pero A mí no me llama Vale Vamos a ir a una estatua De los 7 A curarnos Creo que no tengo O a lo mejor tengo Para hacer una De ofrenda Oye, ¿por qué no se ha curado? Si esto es una estatua De los 7 Vale, ahora sí Hay que interactuar con ella Si no, nada Vale, puedo hacer Una ofrenda Pues se la hago Estos Las estatuas Se suben hasta nivel 10 Así que Este sería El último nivel Pero no he visto Más Anemoculus De estos, ¿eh? Vale Mi idea Es subir Nivel Quiero subir Al 25 Lo antes posible Vale Voy a ir A Liyue A ver si puedo Comprar algo En la tienda De recuerdos Esta Tampoco sé muy bien Dónde estaba Estaba Aquí Vale Pues vamos desde aquí A ver si puedo Mejorar El La lanza ¿No? De la china Para poder ascenderla Que necesito un material Vale ¿Hacia dónde es? Hacia la derecha Hacia allá Por aquí es Aquí es Hola Chingli A ver ¿Qué tienes? Hostia Puedo comprar Ah, vale Que son con insignia Digo Me había aparecido moras Digo 225 moras Esto me infló Pero puedo comprar Mira Podría comprar La lanza Aquí también Necesito esto Creo Y no No tienen Y este También lo necesito ¿No? ¿Esto Que hacía? Recuerdo Recuerdo De cristales Inamovibles Ah Para una constelación Pero de quién Una constelación De quién A ver Podría comprarme Otra lanza De estas Y así Podría Crear Otra lanza De las mismas Y luego Refinarla Puede ser Muy útil Lo que pasa es que No vi el sobrado De esto Y a lo mejor Este me sale Mucho más rentable Porque este Es una constelación Pero yo creo que Es para alguien De geo ¿No? Me interesa Más la lanza Realmente O incluso No Espada No puedo Debería ser Claymore Voy a comprar Una de estas Me quedan 85 El resto Las guardo Vale Vamos a ir A Mosdad Un segundito Vamos a ir Un segundito A Mosdad Y voy a ver Si puedo Hacer algo Con la espada Del protagonista A lo mejor Puedo fabricarlo En lo de la alquimia Los objetos Que me faltan Es algo Que siempre se me olvida Lo de la alquimia Esa Y sintetizar A ver Vamos a ver Primero Que nos falta A ver China Armas Necesito Arena brillante De Guiyun Pero no pone aquí Que se pueda Sintetizar A ver Sintetizar Muchas pociones Muchas pociones Que coño Que coño es esto Han salido Un montón De cosas Nuevas Aquí Esto antes No estaba Mejora Mejora de talento Mejora de talento Vale A ver Vamos a ver Que podemos hacer Con las armas ¿Dónde estaba ¿Dónde estaba Lo de las armas? Aquí abajo A ver No creo que pueda Hacerla Porque no tengo Cristales O sea Necesito cristales Para poder hacer algo A ver Wagner Vamos a mirar Quiero forjar algo Podemos usar Mineral de refinamiento Vamos a usarlo Místico Este no me interesa Y este realmente Tampoco Vale Tenemos El prototipo Rencor Y este Esta espada Parece mejor Espina de hierro A ver Vamos a mirar Que diferencia Tiene una y otra Esta Al golpear Los ataques Normales O gargados Aumentan el ataque Y la defensa En 4% Durante 6 segundos Máximo 4 acumulaciones Y esta Después de 6 segundos De causar daño Elemental Aumenta Todo el daño Un 6% Este efecto Puede acumularse Hasta 2 veces Y puede activarse Una vez Cada 1 segundo Esta es mejor Esta es mejor Pero claro Es que Que hago con la otra Ya que la tengo Podría Refinar Esta Hacer otra Refinarla O Hacer esta Directamente Y tener la otra Pues yo que sepa Otro personaje También podría Hacer este Y ponérselo A Bárbara La activación De una reacción Elemental Otorga Un 8% Adicional De daño Elemental Durante 10 segundos Es bastante Bueno O Puedo Volver A Crear La lanza Esta Y refinarse La china No pero Espérate Puedo hacer Dos cosas Lo que pasa Es que me faltan Cristales De estos En la guardia De Stor Terror Tenemos 28 Hasta 50 Vale Voy a ir A por la lanza Primero Vamos a ir A la guardia De Stor Terror A ver si Encontramos Cristales Pero Va a ser Difícil Hacen falta Muchos Aquí mismo La guardia De Stor Terror Es todo El territorio De todas Formas Eso ya Estaba Mirado Y No recuerdo Haber visto Más Más Cristales De estos Vale ¿Esto Que es? ¿Y para Que? Que no llego Que no llego Desde aquí Tal vez Eh, cristales Uno He pillado Dos A ver si Vemos más Esos no me Interesan Ahí hay algo Morado Que brilla Mira Más Cristal Si me da Dos Ha triunfado Este Pega Bastante En caída A ver si Vemos más Cristal Por aquí No quiero Pelear Mira Otro Cristal A esto Si hay que Pegarlo Por si No van a Estar aquí Pesados ¿Quién Cojones Me está Pegando Al final Tengo que Pegarte Tío Vale Vale, muerto Algo Algo de Experiencia No está Mal No hace Falta Bajar Yo creo Una Más Vale El electrocristal Este ¿Para qué Coño Se usará? Porque creo Que no lo he Usado En la vida Y debo Tener Bastante Ya Bueno Vamos a pillar Un poco más Total A ver si Vemos más Cristal Del otro No hace falta Mucho Mira Aquí hay Y bastante Hay Además Esto Imagino que Respawneará Una vez lo vas Pillando Con el tiempo Y eso A ver Desde aquí Vale ¿Cómo vamos de Trozos de cristal? Necesitamos 50 Si no me equivoco 36 Una patata Un rábano A ver si por aquí Hubiera Mira un cofre Núcleo de cristal ¿Qué cojones Es eso? A ver Núcleo de cristal Cristolopteros Es un material ¿Material para qué? Yo lo que quiero Son piedrecillas De estas Mira Corre el viento ¿Por qué me pegas? Si somos amigos Uno menos Te arrincono Aunque no sirve de nada Que te arrincone Vale Tres fuera Por aquí No creo que vaya A haber piedras De estas Más bien En tipo Cueva O algo así ¿No? Ese quiere Pelea Pero yo No quiero Pegarme con él Cofre Bueno Esto es Los matos Rápido Tú Muere también Pesado Bueno Venga va Os mato Hostia Mira ese Como viene Carne cruda Eh ¿Qué ha pasado? Le da a cocinar ¿Dónde puede haber más cristales? Por ahí no veo Es que esto ya lo miré en su día Y lo mismo Reventé todos los cristales De todas formas Creo que los recursos En este juego No están muy bien hechos Porque hay muchos recursos De una cosa Y muy pocos De otras Por aquí Tiene pinta Que puede haber alguno Aunque no veo ¿Dónde me lleva esto? No sube más ¿O qué? Es para subir Por ahí arriba Pero No hay nada Que me interese Ahí arriba A ver Vamos a ir por aquí Así puedo evitar a este Y de paso Puedo ver si hay cristales Tenemos un electrocristal Una seta Nada Me va a dar No quiero pegarme con este Me da mucho miedo Ni me has tocado Es que es muy pesado Tío Y no me va a dar una mierda Eh Tenemos a Nemoculus Por aquí ¿Esto no se destruye? A ver ¿Esto se puede romper? Correcto Cofre Me arrincona ¿Y el Nemoculus Lo he pillado o algo? No No, no Está Más para arriba Aquí está El Nemoculus China Enciende esto A ver ¿Qué hace? Estoy un poco arrinconado ¿No? Vale Otro cofre Vámonos de aquí Hasta luego Voy a haber dicho Más pesado Por ahí no sube Que yo solo quiero cristales Ya está Todo el mundo quiere pelear aquí Tío Y yo tengo prisa Esto ya no forma parte de la guarida No Eh Allí estoy viendo cristales ¿O qué es eso de allí? Si no son cristales Es luceta Vamos a mirar Cuesta mucho Conseguir los putos cristales Estos machos No, pero no creo que sean No, son lucetas Sí, es luceta Vale Qué putada Eh, pero esto Si es un cristal Buah No hace nada La filcha ahí Veo un cofre Dos cristales Vale Vamos a pillar el cofre Me encanta este ataque Huevo de pájaro Vamos a aprovechar el salto Que el salto este Quita un huevo Lo que sé es que hay que saltar más Desde aquí a lo mejor Me va, pego ahí fuera Hijo de puta ¿Se ha abierto el cofre? O estaba ya abierto, ¿no? Vale, pues No vamos mal de cristales De todas formas Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Que se me pasa un poco Vamos a ver cuántos cristales tengo Treinta y ocho Bueno Doce cristales más Y... Tengo a Noel Y a Bidu Si no me equivoco En expedición Que me van a traer cristales Pero claro La expedición va a tardar Así que nada gente Poco más Lo dejamos aquí Y nos vemos en el próximo Así que no me va a traer cristales